¿Cuál fue el primer tiempo? Sí, creo que el primer tiempo no nos fue bien, estábamos muy directos, erramos muchos pases y creo que corregimos en el retiempo para jugar en el segundo tiempo más al pie y darle más vuelta a la bola. Creo que se me dio la oportunidad del tiro libre y eso nos dio la confianza para ir a buscar el marcador y por dicha se nos dio. Marvin, importante para también ganar los dos partidos en casa, ¿verdad? Que esto les da un paso importante para la clasificación. Sí, creo que esa era la consigna de nosotros, ganar los dos juegos aquí para ir a rematar afuera. Así que se hizo la tarea, salimos con los tres puntos y ahora a planificar bien para los juegos de vuelta.